El sabor, el gustito pues Este sole, ocho sole nomás Pero ya bien parchado ya Ya bien parchado, que falta el caldo todavía Sentarse, hacerse loco, chuparse Si no también Romina Es un lugar propicio para variados emprendedores gastronómicos Como siempre, claro Usted ha comido la retillón Claro, su agachadito, de todas maneras Para que deleitan a los transeúntes Con sus deliciosos platillos al paso Esta ruta es brava Brava de bravas ¿De quién es? De quién De Víctor Recorriendo Carretilla En la calle se come riquísimo, sabor peruano Y sanguito tradicional Y sanguito tradicional Vengan al centro de Lima, Mercado Central ¿De dónde venido? De Piura ¿Cuando viene de Piura siempre come aquí en la calle o no? Sí, no va a ser ¿Por qué? Ahí está el sabor, el gustito pues ¿Qué sabor? Este soles, ocho soles nomás Pero ya bien parchado ya Ya bien parchado, que falta el caldo todavía Sentarse, hacerse el ojo, chuparse el dedo Mirar de lado a lado Y pedir su yapa Son requisitos fundamentales para meterse su bajadón Pescaditos severa, andados Claro, pero rico, fresco sobre todo Claro, pues no fríes por la hueva, ¿no? Muchos creadores de contenido Llegan a esta tierra de olores sumiantes, sazón al paso Y combinaciones rodantes Para decirle al mundo Perú Street food Dos el pecho Ya Y diez la pierna Con arroz, papi y ensalado ¿Repeticuá? Claro, le pongo la yapa, el arroz y la papa Y la rabalía, ¿cuándo está? Soy gratis Y chupate el huesito, ¿no? Claro, otra mañana ¿Cómo te le echas tú? Amor Amor ¿Qué estás cifrando el pollo o qué? Nos acaban de dar el galardón De ser el país con mejor y más rica comida Lateando, o sea, al paso Los anticuchos representan esa esquina Barrio, calle, de gusto, popular La fritura al instante Al instante El olorcito El olorcito El ambiente El ambiente Ajá El famoso hiradito Mollejita, anticucho, pancita Lo más pedido Lo más pedido Cocinas populares de carretillas con zapatos Se persigna la primera venta Y se impulsa el esfuerzo Oye, pero esas están doraditas, doraditas, ¿no? Sí Y bien rellenas, mira, Perú Y sí tienen relleno, lógico Y solo tres soles ¿Tres soles nada más? Y con ensalada y todo Claro Hay carne Hay carne Hay carne que no morder Porque si le falta carne se puede morder la lengua también Ah, también, pues Pero es que también se hay carne Acá hay carne Acá se hay carne No hay carne Tenemos a partir de ocho soles Diez, doce, quince, veinte Lo que te gusta, Perú, chicharrita Tenemos la colita de chancho Esa está quince soles, por ejemplo Que está bien preparado, crocantito Ustedes venden las chupaditas Chupaditas, chupe cuatro horas La limonada o la chupadita Dos cosas, las dos cosas Este rayo de limón con sal, ¿ya? Ahora te va a echar el insumo de limón Mi hermano, le falta pico Ya con pico es un pico, ¿sabuera? Claro, pe Oye, está bien rico, Perú Las aguas frescas de José Son una competencia para este huanuqueño Que nunca anda mal del coco Bueno, para lío, para riñón, para el dengue Para la circulación de la sangre Para ser bueno Para los que tienen su dengue, Perú Y esta huita es natural, así Natural Uno mismo es ahora, al instante Mejor que bien ¿Has tomado? Ah, todos los días Ese, mi tío ¿Cuánto vale tu coquito? Hay de cinco o de seis Desde Corea, con insumos peruanos Se sirve una sopa con fideos largos Nos vemos lo que son el ajo chino Este, las verduras chinas Este, pachoy Choyzán Los hongos Nunca puede faltar su huevo Oh, claro Huevo siempre tiene que llenar Ahí tiene el truco ¿Listo ya? Claro, está listo ya ¿Y por qué me dice con su huevo? Para que te llenes Esta es mi street Así es mi Perú Un lugar donde se disfruta Con todo Incluido Cuando lo prueben dice riquísimo Regreso al Perú Oh Así mismo Así mismo ¿En Japón? Re contra Yapa ¿En soles, en euros o en motos? En euros, papi En euros Tío, escúchame ¿Y ese cojo que tienes acá? No No es como Hermano, no pasa el pego Tío, siéntate Pateo, siéntate Parado Hace de rato Ya eres su papa, mi tío Arroba o ensalada Con todo Tarta, rajillo Copa, quechua, mostaza, barbecue ¿Todo? Claro, todo Claro, pe Ya aprendió, ya pe A ver Oye, pero qué rico, ¿ah? Qué rico Además, ya hay lugares Donde se han mezclado Digamos, la comida peruana Con la venezolana Las hamburguesas Ahora son una monstruosidad Porque las hamburguesas venezolanas Son enormes ¿Qué? Las hamburguesas venezolanas Son enormes Y las han juntado Con las peruanas Ay, ay, ay Sí, sí, sí Algo Algo A mí me encanta comer hamburguesa En carretilla, por ejemplo Ah, sí Ah, sí Tío Hamburguesa y sanchipapa Sí Ambas Tío, hoy día Va a tocar con su orquesta Pero usted sabe que la gente Nos escribe Sí, yo sé Porque va Eh, como te fue Le dije Papá Papá en el colegio Me dice fenómeno Por si tú no eres fenómeno Ojito Ya es tarde Cierra tus tres ojitos Y anda a dormir úve a ser -es parte de la tele